El diputado Giovanni Martínez del Partido Libertad y Refundación se refirió a la corrida de Jorge Calix del partido, señalando que fue una decisión apresurada de su parte. Aprovechó una coyuntura para irse de libre. A Calix nadie lo ha corrido, él se corrió solo. Él aprovechó una entrevista en HRN de Rodolfo Pastor Fasquel como miembro del Tribunal de Honor, no representando totalmente al Tribunal de Honor. Un audio, eso le sirvió a él y tomó la decisión de irse de libre, pero no hay ningún documento oficial de la Coordinación Nacional del partido donde se le diga, usted ya no es militante de libre, sino que él tomó la decisión, ya no se sentía bien en libre, ya estaba muy incómodo en libre. ¿Usted ya no lo querían? No, mire, se lo digo con toda sinceridad, con Calix yo platico, en el Congreso platicamos y en algunas cosas de repente pueda tener razón, ¿verdad? Pero él no se sentía bien en libre. ¿Ya en tema político, político, ya había como que rechazo? No, si es que desde el momento que él jugó un papel en la crisis que se dio en el Congreso, que él se apartó de lineamientos del partido, él buscó otras alternativas. Desde ese momento la situación para Calix fue difícil, ¿verdad? Porque se ganó el repudio de un sector del partido por hacer comparsa con otros partidos, especialmente el Partido Nacional. Desde ahí viene la acumulación de problemas de Calix dentro del partido, ¿verdad? Entonces él aprovechó esta coyuntura para salirse y el siguiente día se va a reinscribir al Partido Liberal junto con otros diputados. ¿Ya lo están organizando? ¿No lo aceptan? Mire, yo creo que ese va a ser otro problema porque el Partido Liberal, yo he escuchado a dirigentes del Partido Liberal que ellos no quieren que venga alguien de afuera a ser su candidato. Yo he escuchado que ellos dicen en el Partido Liberal aquí adentro tenemos buenos candidatos, ellos hablan de Eduardo Maldonado, ellos hablan de Maribel Espinosa, hablan de Marlon Lara y de otras personas. Entonces eso va a generar una controversia en el interior del Partido Liberal porque también Salvador Narrala le ha echado el ojo al Partido Liberal también. Entonces al final eso va a ser, no crea que va a ser tan fácil esa mixtura. Pues yo lo veo bien difícil, o sea que me parece a mí que el abogado Calix tomó una decisión muy apresurada. Me parece a mí, junto con diputados, el caso del diputado Yabeza Villón que yo lo conozco, una persona muy ecuánime, equilibrada. No sé por qué razón también él dio ese paso. ¿Se deja ustedes en su movimiento? ¿Gustavo Cáceres? Es que Gustavo Cáceres no sé cómo va a quedar, ¿verdad? Porque él andaba siguiendo a Jorge Calix. Pero él dice que se queda en libre. Ah, se queda en libre, pues no sé en qué movimiento va a integrarse, me imagino que va a buscar algún movimiento. Para Martínez, Calix tiene un serio problema ya que podría recibir un rechazo por los demás partidos. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.